al día y tiene que ver con algo que queríamos resaltar con el GES, este plan de garantías explícitas de salud para determinadas enfermedades y donde cada cierto tiempo se incluyen nuevas. Cada tres años. Cada tres años y allí hay algunos criterios, hay algunos candidatos, no sé si es la palabra, de patologías que podrían sumarse y es por eso que hemos contactado a Tania Herrera, la jefa de la División de Planificación Sanitaria del Minsal, para hablar al respecto, Tania, cómo está, muy buen día, Claudia Alamos, Gerardo Gómez, saludamos. Hola, muy buenos días. Un gusto. Buenos días, Claudia y Gerardo. Tania, mucho gusto. A ver, sabemos que ustedes han tomado la decisión de incluir nuevas garantías al plan de cobertura, no es cierto, de diversas enfermedades que va a ocurrir ahora ya el próximo año, el 2025, y se está evaluando algunos nuevos problemas de salud, y ahí está, autismo, consumo de tabaco, endometriosis. ¿Cómo se llega, digo para partir, cómo se llega, cómo se va descubriendo cuáles serían estas nuevas patologías que deberían ser cubiertas por el GES? Creo que es bien importante porque el trastorno espectroautista, por ejemplo, se ha ido generalizando, son muchas de las familias que están atravesando por esa situación, entonces creo que ahí hay una muy buena noticia probablemente para la ciudadanía. Sí, mira, les explico un poco. Nosotros tenemos, por ley, en el GES se tiene que, como ustedes bien dijeron antes, actualizar cada tres años. Entonces, dentro de esta actualización hay dos como patitas. Una es actualizar o verificar ahí cómo están las canastas de las patologías que ya están, de los problemas de salud que ya están, que en este momento son 87, y que también van a tener cambios, actualizaciones y una serie de modificaciones. Entonces, es un trabajo, por un lado, que también es una buena noticia, porque se van, como de alguna manera, mejorando las canastas. Y, por otro lado, también se establece el requerimiento de establecer, estudiar la posibilidad, iba a dejarlo claro, de incorporar las nuevas patologías, porque esto es un proceso bien largo, así como cada tres años, pero nosotros empezamos el proceso en abril del año pasado. O sea, cada vez que se emite un decreto, empezamos como con el próximo trabajo para los próximos tres años. Entonces, es un proceso que tiene varias etapas, que se tienen que ajustar a un marco presupuestario, y, por lo tanto, ahí, entonces, también tenemos un grupo de problemas de salud que se definen como para estudiar, a ver si es posible incorporar al GES. Tania Herrera, ¿cómo llegan esas nuevas enfermedades? ¿Cómo se van filtrando? ¿Cómo se van eligiendo? ¿Cómo se van eligiendo? ¿Por qué criterios, digamos? Nosotros tenemos unos criterios, claro, tenemos criterios establecidos. Todo esto está establecido en distintos decretos, documentos, se puede también ver ahí en la página del auge.minsal.cl, pero los criterios que se consideran, en general, para establecer nuevas patologías, primero, es que, por ejemplo, hay algo que esté incorporado en alguna ley de la República. Entonces, si tenemos una ley TEA, por ejemplo, hay un criterio para incorporar al estudio la posibilidad de eso. La otra es que sea una prioridad de gobierno de la actual administración. En este caso, un ejemplo serían los problemas de salud mental. Normalmente están incluidos como prioridades de gobierno, por lo tanto, también se incluyen. Ahí tenemos estudiado algunas modificaciones al respecto. También se pueden priorizar por parte de la autoridad sectorial en base a las solicitudes ciudadanas. En el ministerio siempre estamos recibiendo a las personas que van a solicitar que se garanticen ciertas cosas. Llegan cartas de agrupaciones de pacientes, llegan cartas también de sociedades científicas. Todo eso uno lo junta y va viendo cuáles son las pedidas que existen para poder priorizar a nuevas patologías. Y con toda esa información es que se decide qué problemas de salud nuevos se podrían estudiar para el próximo decreto. Tania, ¿es correcto decir que la endometriosis, el tabaquismo y el autismo van a entrar con patologías o no es correcto todavía? No, no es correcto. No, se está estudiando y tiene que pasar por toda la etapa del proceso que son bien largas. Nosotros elegimos actualmente ocho nuevos problemas de salud para estudiar en conjunto con los otros cuarenta y tanto que vamos a estudiar de las antiguas. Entonces hay primero mesas de trabajo, hay que ver en el fondo hacer el estudio de verificación de costos, después Hacienda nos da un marco presupuestario, después de eso ver si la red tiene capacidad también para hacer esta atención y ir como delimitando. Son candidatas, exacto. ¿Y qué otras, hay otras candidatas que estén allí en ese pool, si es que por alguna razón u otra, bien fundamentada como usted nos explicaba, alguna de estas tiene que bajarse o postergarse? Exacto. O sea, si después de todo el proceso que se genera, que hasta el próximo año con todos los costos, toda la forma que tenemos de atender, si existe o no la capacidad, todas esas cosas hay que evaluarlas, se evalúa por distintas mesas, consejos consultivos, etc. Se establece un listado final con lo que queda. Algunas podrían no quedar nada, otras podrían quedar con ciertos límites, eso se va a ir ajustando dependiendo de todos los procesos. ¿Cuáles son esas o alguna otra que pueda mencionar que es considerable, al menos? Las nuevas, las que se están estudiando actualmente, como ustedes dijeron, es la endometriosis para personas de 15 y más años, tal espondilitis anquilosante también para 15 y más años, el consumo de tabaco, que también se ha nombrado harto, la cirrosis hepática, que es una de las patologías que más produce carga de enfermedad en Chile y que no estaba desde los primeros decretos, el abordaje integral del dolor crónico no oncológico para personas de 45 y más años, el trastorno del espectro autista, la depresión en personas menores de 18, que va por la parte salud mental, y el tratamiento quirúrgico endoprótesis de rodilla en personas de 60 años y más, con limitación funcional severa. Todas esas son las que se están estudiando como nuevas, más las 40 y tantas antiguas que se están reformando. Sí, hablamos esta mañana aquí en primera pauta con la doctora Tania Herrera, jefa de la División de Planificación Sanitaria del Ministerio de Salud. Mire, la voy a llevar quizás como a hacer una mirada más panorámica, porque escucho cuando usted hace la mención, digamos, de todas estas nuevas patologías que podrían entrar en el GES, y digo, bueno, ¿querrá decir algo del país que estamos siendo? Me refiero, cuando esto arrancó, las primeras garantías explícitas en salud que había los primeros GES o AUGE, mostraban un poco cuál era la dolencia en ese minuto del país más gravitante. Lo que usted señala hoy día, por ejemplo, el espectro autista, los temas de la depresión, incluso el consumo de tabaco, ligado quizás también a ciertos cuadros de ansiedad, me llama la atención si en el recorrido, esto está mostrando también, ¿no es cierto?, cómo el país ha ido cambiando en su panorama sanitario. Sí, bueno, se van incorporando nuevas justamente por eso, y también va cómo vamos nosotros moviéndonos a través del tiempo. ¿Se acuerdan la vez anterior se incluyó el tema de la rehabilitación COVID, que antes no existía? Entonces, uno se va ajustando de alguna manera a lo que va sucediendo. Nosotros en las primeras etapas del GES como país se priorizaron sobre todo aquellas que tenían más carga de enfermedad, la diabetes, tipo 2, la hipertensión, todo lo que se atendía en la atención primaria, lo que más producía a la mayoría de la gente enfermedad es lo que se priorizó en una primera etapa. Y luego, entonces, ya eso está garantizado, se van ajustando las canastas, se van mejorando, pero ya están. Entonces, vamos avanzando a ir incorporando más problemas de salud que tengan que ver con lo que está sucediendo actualmente. Tema de la salud mental. Hay varias, muchas de salud mental que ya están incorporadas, pero se sigue avanzando en temas de salud mental. El tabaco, como uno de los factores de riesgo que más enfermedad produce, también ahí tenemos harto de trabajo legislativo respecto al tabaco, pero nos falta la patita a lo mejor de ir a ofrecer algún tratamiento específico que tenemos que ver si es posible o no, etc. Entonces, vamos efectivamente ajustándonos a los perfiles que se van dando en la población del país. Ahora, doctora Tania Herrera, también uno se pregunta, bueno, si se avanzara, por ejemplo, en GES que tengan que ver con la depresión, en GES que tengan que ver con el trastorno del espectro autista, más que operaciones puntuales, como la que usted está hablando, no sé, a la rodilla, ¿existe capacidad en el sistema de salud tanto público como privado de dar atención? Si ya vemos que los temas de salud mental en Chile vienen arrastrándose hace años de año y que las personas tienen muy poca posibilidad de poder acceder, una consulta de psiquiatra está completamente para muchos fuera de, o sea, vale 100 mil pesos una consulta de un psiquiatra privado. O sea, ¿cómo asegurar para que finalmente esto no genere un nivel de expectación que solo termine en frustración y que no se pueda entregar? Lo mismo el espectro autista, los tipos de terapias que se requieren para niños, niñas, adolescentes que viven esa situación son muchísimos. Hay distintos niveles. Gracias.